Bienvenidos a la presentación del libro Reencantar el mundo, el feminismo y la política de los comunes. Estamos aquí con su autora, Silvia Federici, feminista, autora también de otros libros como Caliván y la bruja o El patriarcado del salario, también publicados en castellano por Traficantes de sueños en el Estado español, por Tinta Limón en Argentina y por otras editoriales amigas en el resto del continente. Traficantes de sueños publicamos con licencias abiertas, por lo que también sus libros pueden descargarse de forma libre desde la página web. Lo primero que queríamos era agradecer a la Feria de Zócalo de Ciudad de México la invitación a presentar este libro, este año es su vigésima edición, y también agradecer al ecosistema del libro independiente. Sin más, vamos a pasar a la presentación del libro. Hola Silvia, muchas gracias por estar aquí con nosotras. Hola Dea, y a todos y todas que nos escuchan. Muchas gracias también por escribir el libro y por estar aquí con nosotras. La idea es partir de cinco preguntas amplias para analizar el contenido del libro y también que nos pueden aportar sus contenidos en este momento de pandemias y también de luchas en muchas partes del mundo. Vamos a empezar con la primera parte del libro. Hay tres artículos de 1990 que fueron publicados en el número New Inclusors del Midnight Night Collective, un colectivo de investigación pionero del que formabais parte tú, George Cafensis, también Peter Linebauch, entre otros. ¿Qué aportasteis desde este colectivo a la investigación histórica y política sobre el concepto de acumulación originaria y de comunes? ¿Por qué resultó tan relevante para entender el funcionamiento del capitalismo y también su estadio actual? Bueno, el concepto de acumulación originaria fue muy, muy importante en los años 90, también antes de los años 90. ¿Por qué nos permitió de comprender la transformación que se estaban operando en la economía global? Entonces, los años 80 fueron años de vuelta, porque en este momento fue el momento en el cual se desarrolló abiertamente la respuesta capitalista a la crisis de los años 70, crisis que naturalmente fue provocada en gran parte por un increíble ciclo de lucha, la lucha de los trabajadores industriales contra la regimentación de la fábrica, la lucha anticolonial, la lucha de las mujeres, la lucha de los estudiantes. Ahora, repensando a los años 60 y 70, podemos ver la lucha contra el racismo, contra el apartheid en los Estados Unidos, el movimiento negro, el movimiento por los derechos civiles de la población negra. Entonces, todos estos conjuntos de lucha han abierto una crisis en la política del capitalismo global y mano a mano en los años 80 hemos visto la respuesta. Y la respuesta ha sido una gran transformación de la economía global que ha empezado con todo un proceso de recolonización del dicho tercer mundo. Una recolonización que se ha activado a través de la crisis de la deuda antes, una crisis artificial. Y también como respuesta a la crisis, la intervención del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional, la justa estructural, que ha significado programas brutales de austeridades, un ataque brutal a los bienes comunes, la privatización de la tierra, y, naturalmente, el uso de la guerra. Es importante ver que las guerras tienen una dimensión económica fundamental. La guerra ha sido un instrumento fundamental a través de toda la política del capital internacional. Entonces, ya a la fin de los años 80, bueno, yo y Cafenses también hemos pasado periodos en los años 80 en Nigeria, donde hemos visto muy directamente, en frente a nuestros ojos, estos procesos, el ataque a los bienes comunitarios, los cercamientos de las tierras, y, bueno, todos los efectos de la política del ajuste estructural y de la crisis de la deuda. Entonces, fue el concepto de acumulación originaria un concepto que se ha impuesto, que se ha impuesto para comprender lo que se está pasando, y comprender que la acumulación originaria, como Marx ha dicho, la separación de los productores, ¿no?, de su bienes de subsistencia, de su medida de producción y medida de subsistencia. No es un proceso que se ha dado al inicio del capitalismo, pero es un proceso que continuamente se reproduce, sobre todo como respuesta al momento fundamental de la crisis del capital, ¿no? La respuesta capitalista, lo que hemos comprendido en los años 80 y 90, es que la respuesta capitalista a su crisis es siempre, siempre el desplazamiento, siempre, siempre la separación, ¿no?, de millones de personas de su medida de reproducción, que, bueno, se sujeta en el mercado laboral, ¿no?, así de bajar el costo del trabajo, de imponer forma más intensa de explotación. Es lo que ha pasado. Es que es la globalización. La globalización ha sido un proceso de empobrecimiento y desplazamiento. Las grandes olas migratorias que hemos visto, ¿no?, las grandes olas migratorias que hemos visto son la consecuencia más inmediata, ¿no?, de este proceso de disposición de, ¿no?, que ya empezó al principio de los años 80. Y por eso también quiero añadir, ¿no?, que para mí también, ¿no?, mirando a estas políticas, ¿no?, siempre más he visto que la política de la deuda, que no solamente el ataque a los bienes comunitarios, la privatización de la tierra, pero también la política de la deuda. Política de la deuda que se desarrolla a dos niveles. A un nivel, el nivel nacional, la deuda nacional, en el nombre de la cual se cortan los servicios, ¿no?, se desemplea la gente, etcétera, etcétera. Y también la deuda es siempre más individual, ¿no?, que cómo, cómo que el desempleo, ¿no?, incrementa, cómo que los salarios siempre más son bajos y no te permite de ser autónomo o autónoma. La gente debe, es obligada a usar herramienta financiaria. Hablamos de la financialización de la reproducción. Entonces, por eso, en esta primera parte, he incluido toda una discusión del microcrédito, el papel del microcrédito, y sobre todo la función del microcrédito en función del disciplinamiento de las mujeres, ¿no? También he examinado en esta primera parte la consecuencia de la crisis de la deuda, ¿no?, en África, ¿no?, como respuesta a la lucha muy específica, porque la África ha sido el continente escándalo, ¿no?, por el capital global, ¿no?, porque el continente es la región del mundo en la cual, a pesar de toda la globalización, a pesar de todas las colonizaciones, ¿no?, también con la América Latina. Son los lugares en los cuales, ¿no?, los bienes comunes, la comunización del trabajo, ¿no?, es más fuerte, ¿no? La gente ha luchado para mantener los regímenes comunales de la tierra, que ha una influencia muy grande sobre toda la cultura. Entonces, la primera parte del libro habla también de esto, ¿no?, para demostrar que para mí fue una sorpresa, para demostrar que también en el siglo XIX, también en el siglo XX, los comunes siguen. Claro que los comunes han pasado muchos cambiamientos, pero todavía que hasta el siglo XX, los comunes han continuado a vivir en varias partes del mundo, a partir de la África y de la América Latina. Ah, no te escucho. Ahora. El núcleo del libro recoge artículos que hablan de la relación entre el feminismo y la política de los comunes. ¿Por qué son tan importantes los comunes para el feminismo? ¿Y qué aporta también el feminismo a la política de los comunes? Sí, los comunes son muy importantes. Bueno, aquí pienso conectarme a un famoso artículo de muchos años atrás de Vandana Shiva, en lo cual Vandana Shiva decía que, bueno, por las mujeres los comunes son más importantes que por los hombres porque en la historia de la sociedad capitalista siempre las mujeres han tenido una relación muy, muy difícil con la economía salarial, con la economía monetaria. Y por ellas, ¿no? Y por ellas, tener acceso a las forestas, tener acceso a las tierras, tener acceso a todos los que se consideran bienes comunitarios es fundamental. También como sujeto central de la reproducción de la vida, ¿no? Entonces, por las mujeres, también, ¿no? Aquí, es que también como cooperación en el proceso de la reproducción, ¿no? Porque es importante ver cuando hablamos de comunes, ¿de qué hablamos, no? Para mí son tres elementos del concepto de los comunes que son muy, muy importantes, ¿no? Un elemento es compartir los bienes de la tierra y los bienes que producimos, ¿no? Poder tener acceso, ¿no? A la gran riqueza que es la natura y la riqueza social que es el producto de nuestra producción. El segundo es la cooperación, la cooperación del trabajo. Es un elemento fundamental, ¿no? Una sociedad fundada, no sobre la competitividad, la competencia, pero sobre la cooperación. No la cooperación capitalista, que es una cooperación forzada, es una cooperación obligada, donde tú no tienes como trabajadora, no tienes ningún poder decisional, ¿no? Esto. Y tercero, ¿no? El elemento de autogobierno. El elemento asembrear, de las decisiones colectivas, la capacidad de decidir, ¿no? Para mí, todos estos tres elementos son igualmente importantes en el concepto de los comunes. Y todos los tres se deben comenzar a plantear hoy, a vivir hoy, ¿no? Claro que ya están. Ya hay muchísimas comunidades en todo el mundo. Esto se está viviendo en forma más amplia o más, ¿no? Pero ya se está viviendo. Y aquí me parece que el común ha una gran importancia por el feminismo, ¿no? Y por la lucha de las mujeres, sea como acceso a bienes naturales más allá del salario, más allá del dinero, sea como principio de cooperación de la reproducción, ¿no? Porque en la sociedad capitalista uno de los grandes problemas que muchísima, la mayoría de las mujeres tiene, es que el proceso de la reproducción ha sido construido de una forma que nos desagrega, que nos aísla. Todo, hombres y mujeres, ¿no? Como me ha dicho Fortunati en un libro, el capitalismo te junta en la fábrica y te desagrega, te aísla en la comunidad, ¿no? La familia nuclear. Y las mujeres son las que han, ¿no? Pagado el costo más grande porque aislada cada una y su familia en su pequeño hogar, ¿no? Obligada a enfrentar todas las crisis que el trabajo de reproducción, sobre todo en la condición de miseria en la cual lo hemos vivido. Obligada a enfrentarlas, ¿no? Bueno, entonces el concepto de cooperación es muy, muy importante, ¿no? Esto para mí son dos elementos de la común que son centrales. ¿Por qué? como estrategia, ¿no? ¿Cuál es la estrategia alternativa, ¿no? La estrategia alternativa por la mayoría, por muchas feministas, ha sido, ¿no? De pedir el trabajo extradoméstico, ¿no? Entonces, no, esto, bien, es una necesidad de vida, pero no es una estrategia de liberación. Esto me parece muy importante de decir, ¿no? Que muchas veces se ha presentado el pedir la posibilidad de trabajar fuera de la casa por un salario en áreas tradicionalmente masculinas, ¿no? Que es una cosa que muchísimas mujeres hacen y quieren hacer y todavía se ha presentado como una estrategia de liberación, ¿no? Para mí esto no. Para mí yo siempre he luchado en organizaciones que pedían sea rechazar el trabajo no pagado, sea rechazar, sea obligar al Estado a poner más recursos de todo tipo, monetario o no, y en visión del futuro, en visión de la construcción de una sociedad alternativa, el discurso de los comunes, que es un discurso que ya se está organizando en muchos lugares aquí, ¿no? El feminismo, ¿qué aporte da el feminismo? Bueno, me parece que el feminismo da un aporte muy, muy grande porque la lucha por los comunes es una lucha que debe empezar de una reorganización fundamental de todo el trabajo, todas las actividades de la reproducción que constituyen la reproducción diaria, cotidiana de la vida, ¿no? que es todavía hasta ahora el terreno en el cual las mujeres son más empleadas, son más involucradas. Entonces, yo creo que la dinámica de la reproducción, ¿no? Por sí mismas, el trabajo de reproducción, es un trabajo que necesita la cooperación, es un trabajo que necesita una fuerte cooperación. Yo creo que esto es el aporte que el feminismo puede dar al discurso del común, mostrar que estos bienes comunes, ¿no? como ya muchísimas mujeres lo están haciendo, por ejemplo, en todo el continente de la América Latina, en la Amazonía, mostrar que estos bienes comunes, las forestas, las aguas, los ríos, el aire, ¿no? No se pueden comercializar, que la comercialización de los bienes comunes, ¿no? Es la muerte, es la destrucción de la posibilidad de vida, es la destrucción de cualquier futuro, ¿no? ¿Por qué son fundamentales? Yo creo que hoy, por ejemplo, la lucha que se está haciendo en la Amazonía, o en tanto otro lugar donde las mujeres son en prima línea a defender la foresta, a funder los ríos, contra el extractivismo, contra la compañía minera, contra ¿no? ¿no? Toda la política de la autopista, de la destrucción de la tierra, ¿no? Yo creo que esta es una de las luchas más importantes que hay en el mundo, ¿no? Esto poner la reproducción, que es poner la vida al centro, ¿no? Como se dice siempre, poner la vida al centro. Esto yo creo que es el aporte más importante de las mujeres a todos los movimientos sociales. Y por eso que hoy lo repito, que sea en cualquier país del mundo, vemos que las mujeres son las que liderazan la lucha por la defensa de los bienes comunes, ¿no? Justo sobre esto te iba a preguntar, ¿no? Es una temática central, es una temática muy importante de encantar del mundo. Para mí esto es de encantar del mundo, de encantar el mundo, es esta lucha, es una lucha exactamente para decantar, porque luchando contra el extrativismo, contra la comercialización, luchamos también por el recupero de nuestra humanidad, el recupero de nuestra relación con la naturaleza, ¿no? Nuestros compañeros y compañeras árboles, nuestros compañeros animales, ¿no? Que lo están matando, lo están destruyendo de tanta forma. es recuperar nuestra relación con todos los que es viviente, que nos están matando no solamente cuando nos encarcelan o cuando nos golpean con las balas, nos están matando también poco a poco, ¿no? Contaminando el área, pero también cortando nuestra relación con todos los que es viviente, con los flores, con los árboles, con las aguas, con los animales. Entonces, es una vida que vivimos que es siempre más empobrecida. Yo creo que estos movimientos de mujeres que se están desarrollando, que liderazan la lucha contra todo lo que es extractivismo, todo lo que es destrucción de la naturaleza, ¿no? Es el movimiento más importante que tenemos. Uno de los movimientos más importantes también junto al movimiento contra el racismo, contra el sexismo. Justo te iba a preguntar por los aportes que han hecho mujeres latinoamericanas y también mujeres africanas a esta política de los comunes. Tienes dos artículos en el libro en el que analizas un poco más en profundidad estos aportes. No sé si quieres añadir algo más. Claro, claro, sí, quiero decir algo más porque para mí la experiencia, una experiencia que empezó en África, que empezó en Nigeria, ¿no? Cuando por la primera vez directamente, ¿no? Yo vengo de una familia que dos, tres generaciones atrás era una familia campesina y todavía, ¿no? En los años 50 después de la guerra, ¿no? Nos han enseñado que la tierra, nos han enseñado a pensar solamente, ¿no? A la fábrica, a la industrialización. Así que para mí, yo pensaba cuando yo fui a Nigeria en los años 80, primeros años 80, que en todo el país, que en todo el mundo más o menos, la tierra estaba comercializada, ¿no? Y fue una sorpresa descubrir, ¿no? Los regímenes comunitarios todavía existentes, ¿no? y comprender que a causa de la existencia de este régimen comunitario habían creado toda una cultura, una cultura en la cual muchísima gente piensa la vida no solamente en forma individual, piensa la vida en forma colectiva. Esto me ha impactado mucho. Y bueno, la experiencia de la América Latina de estos años ha sido fundamental porque llegando a México, ¿no? en Argentina, Brasil, ¿no? Por ejemplo, en Argentina encontrar muchísimas mujeres de la dicha Villa Miseria que son encampamentos creados a partir de los años 50, pero sobre todo años 60, 70, consecuencia de la Green Revolution, de la Revolución Verde, que ha desplazado muchísimas personas del campo obligándolas a urbanizarse. Pero muchas llegaban de experiencias de regímenes indígenas donde la colectividad es suprema, entonces llegando a la ciudad han empezado a construir comunidades, ocupar tierra, ¿no? crear, ¿no? casitas. Bueno, todo esto muchas veces peleando con el Estado para buscar recursos materiales. Y aquí las mujeres han tenido un papel fundamental. Entonces visitando, hablando con estas mujeres que te dicen mira, mira, esto, esto, lo hemos hecho nosotras, ¿no? Donde hablan de su, cómo deciden colectivamente, mirar cómo, ¿no? Muchísimas veces en comunidades donde el Estado no hay, donde el Estado es el militar, es la policía, no hay nada, no hay servicios sociales, no hay nada, ¿no? Entonces, ¿cómo son, han sido las mujeres que han empezado a organizarse para garantizar la reproducción? Y aquí yo he visto algo que es muy fundamental que ha empatado mucho en mi política y que estoy intentando de decir, ¿no? De la cual hablo en el libro. Porque haciendo todo esto, ¿no? Yo he comprendido que garantizar nuestra reproducción es una actividad política. no es solamente un servicio social, no es solamente reemplazar el Estado, pero es una actividad política. Si no vamos a garantizar nuestra reproducción, no podemos garantizar la reproducción, es garantizar la lucha. Entonces, esto, estas mujeres, ¿no? Garantizar la reproducción ha significado comprender cómo funciona la comunidad, ¿no? Comprender cuáles son los mecanismos de desegregación, cuáles son las necesidades fundamentales. Crear estructura colectiva, ¿no? Para parar las cosas más fundamentales. Y también comprender políticamente el quehacer. Así que, junta a los servicios, como traer los niños a la escuela colectivamente porque, ¿no? Si no, los coches lo van a matar, como organizar de recoger la basura porque si no hay epidemia de dengue fibra que te van que te van a matar, junto a esto, han organizado toda una infraestructura, ¿no? Por la prevención, ¿no? Recuperar la forma tradicional, por ejemplo, de cura, ¿no? De las hierbas, etcétera, ¿no? Hablar de cómo se puede, ¿no? No solamente buscar medicina, pero prevenir, ¿no? Y también organizarse para discutir políticamente, ¿no? Lo que se pasa en la comunidad, cómo se puede fortalecer la relación de solidaridad. Esto transforma el tejido social. Esto crea un nivel de capacidad política más grande. Entonces, para mí, lo que yo he aprendido de esta experiencia y de la cual yo hablo, ¿no? En el libro, ¿no? Es esta capacidad de politicizar la reproducción y de organizar infraestructura comunitaria, colectiva, en la cual enfrentar los problemas más importantes y construir también la fuerza de relacionarse al Estado, ¿no? Porque no significa olvidar que el Estado ha en sus manos toda la riqueza social. Entonces, no se puede olvidar el Estado. El Estado no te olvida. tú puedes olvidar el Estado, pero el Estado no te olvida. Pero, entonces, el discurso de cómo relacionarse. Si pide un servicio, pide servicios sociales, bien, pero servicios sociales, ¿cuáles? y podemos controlar estos servicios sociales. Podemos tener una voz para decidir qué tipo de servicios sociales nos dan. Podemos tener elementos de control, podemos relacionarnos con la persona que trabaja en las instituciones, las enfermeras, las enseñantes. Todo esto es construir un régimen comunitario. ¿Qué significa no te enfrentas individualmente aislada al Estado? ¿Qué significa no construyes formas de lucha que son solamente como de oposición? L'oposición es importante, pero es importante la forma de lucha que construyen, que construyen ya a partir del presente, pero es lo que decía Marx también, los elementos de la sociedad en la cual queremos vivir. Precisamente esta centralidad que ponen el feminismo y la política de los comunes en la reproducción social comunitaria, como dices, como forma de reorganización, de resistencia, pero también de posibilidad de un mundo por venir, deja a la luz muchos de los límites del marxismo, del comunismo, hay un artículo en el libro que se llama así, Comunes más allá del comunismo, y de la tecnología, de una idealización de la tecnología. Si puedes hablar un poco más de cómo... porque en Marx hay una contradicción muy fuerte, ¿no? Porque a partir de su primera obra hasta la última, ¿no? En Marx hay siempre esta idea, ¿no? Que el fin, el fin de la luta social, el fin del comunismo, es la construcción de una sociedad de productores o productoras, él dice productores, productores, todo su obra escrita al masculino, ¿no? Y que todavía se autogobierna, ¿no? Entonces hay esta idea que el Estado, el Estado que va a la dictadura del proletariado, pero el fin sería una sociedad en la cual hay autogobierno, ¿no? Bueno, todo bien, menos que la dictadura del proletariado, porque en este momento la dictadura del proletariado me, viendo cómo vemos tantos proletarios, proletarios blancos, ¿no? Son racistas, etcétera, vamos a tener cuidado sobre la... Entonces, ¿no? A pesar de esta visión, ¿no? En Marx continuamente, ¿no? hay una idealización del aporte de la gran industria, el aporte de la automación, ¿no? Porque él dice que construyen las condiciones materiales, construyen las condiciones materiales por el comunismo. Entonces, Marx describe, ¿no? El desarrollo del capitalismo en palabras cafenses dice de sangre de fuego, ¿no? Palabra de sangre de fuego. Entonces, él no tiene ninguna visión idílica de que ha sido el capitalismo, el desarrollo del capitalismo, el sistema sangriento y brutal. Y todavía hay una concepción que a pesar de todo el horror que el capitalismo ha causado en el mundo, de toda la matanza, toda la miseria, a pesar de esto, con el desarrollo de la gran industria, ¿no? Ha introducido en la dinámica histórica un elemento fundamental que es un mecanismo para ampliar la productividad del trabajo en esta forma, ¿no? Poner las bases materiales, ¿no? Por el superamento de la pobreza, etcétera, etcétera. Yo creo que aquí hay una contradicción muy fuerte, ¿no? Una contradicción muy fuerte porque hoy podemos ver que en realidad, ¿no? En realidad la... el desarrollo del capitalismo, ¿no? No ha creado está destruyendo la base material de una sociedad futura. Porque la industrialización, sobre todo, la industrialización, ¿no? A nivel global está realmente destruyendo, ¿no? Toda la condición fundamental de la reproducción de nuestra vida, ¿no? Yo creo que Marx tenía un optimismo sobre, ¿no? la capacidad del proceso revolucionario de poner fin al capitalismo rápidamente, ¿no? Así que, bueno, esta idea que el proletariato va a tener en su mano esta tecnología, la va a usar por objetivos positivos, ¿no? por la reproducción y no por la explotación. Y aquí Marx ha hecho un gran error, ¿no? Porque en realidad la su concepción de la inevitabilidad del comunismo, de la inevitabilidad, no se ha realizado. Es importante comprender por qué, ¿no? En el libro sobre el marxismo, yo continuamente intento de comprender por qué. Y me parece que una de las respuestas es que Marx se ha olvidado completamente de toda la temática de la reproducción, ¿no? Marx es muy enfocado en su análisis del capitalismo. En el capitalismo él ha visto sobre todo la fábrica, lobrero industrial, ha marginalizado, no ha visto el trabajo de reproducción en el hogar, nada, todo esto fuera, ¿no? A pesar que el centro donde se produce la fuerza de trabajo, la casa es una, como hemos escrito muchísimas veces en todos estos años, la casa es la fábrica en la cual se producen los obreros, se producen los trabajadores, se produce su capacidad de trabajar, ¿no? Entonces la casa, el hogar no es algo de separado de la economía capitalista, mas es su fundamento porque sin la capacidad de trabajar no hay ninguna actividad, no hay explotación, no hay acumulación capitalista, ¿no? Yo creo que Marx se ha olvidado, también Marx no ha visto o no ha centralizado en su análisis, ¿no? El hecho que el capitalismo, ¿no? Marx tiene esta idea que la expansión global del sistema capitalista, de la producción capitalista, va a unificar el proletariado, no ha visto que el capitalismo es producción de desigualdades, que en toda su historia, ¿no? No hay una política económica que no es política política al mismo tiempo, que no tiene una dimensión política, ¿no? Y dimensión política significa que una una siempre, ¿no? Un elemento fundamental de cualquier decisión es la capacidad de crear nuevas jerarquías, nuevas divisiones, de poner los opresos los unos contra los otros, los blancos y a través del salario, por ejemplo, dar a los obreros, a los trabajadores blancos, más los hombres, ¿no? Poder sobre las mujeres, poder sobre todos los trabajadores negros, de color, ¿no? El proceso de la colonización, todo esto no hay Marx. Bueno, Marx ha visto la esclavitud, la colonización, pero no son temáticas centrales. No solo no son temáticas centrales, pero Marx tiene esta visión que con la expansión global de capitalismo hay como un proceso de unificación porque todos los trabajadores van a tener los mismos problemas porque no hay un proceso de empobrecimiento relativo, un proceso que ya es verdad, pero exactamente la existencia de este proceso de empobrecimiento que por nosotros pone el problema porque en una situación de empobrecimiento no no hay el tipo de proceso revolucionario del cual Marx dice que bueno que es inevitable. Pues sí, lo justo. Quiero añadir también sobre la temática de la tecnología, sí, que se reconecte con la temática de los comunes, muy importante, sí, que hay todo, Marx se olvida como que no centraliza la cuestión de la reproducción, Marx se olvida que muchas de las actividades que son parte central de la reproducción de la vida no se pueden mecanizar, podemos mecanizar con limpiar la pavimentación, pero no podemos mecanizar las curas de los niños, hay tantas cosas, el trabajo de cuidado sobre todo en la primera fase de la vida o en la relación con los que son enfermos, hay límites muy importantes a la mecanización, porque en el momento en el cual tenemos una sociedad donde toda actividad afectiva es organizada a través de la robotización del trabajo, va a ser una sociedad muy triste, no es una sociedad revolucionaria donde la máquina reemplazan entonces esta área es absente y todavía es una área que requiere, necesita un trabajo de cooperación, es exactamente porque tanto de este trabajo no se puede mecanizar, es importante organizarlo, reorganizarlo en función cooperativa. pues de todos estos temas habla el libro y queríamos ahora preguntar un poco por el presente, en estos meses de pandemia en los que las desigualdades de clase, de raza, de género, como decías también, las divisiones internas consustanciales al capitalismo, se hacen más visibles porque la pandemia los está haciendo más visibles, son meses de movilización también en Estados Unidos, de Black Lives Matter, ¿qué puede aportar el libro las ideas para actuar en este contexto? Yo creo tantas cosas, tantas cosas, a pesar de, bueno, esta polémica continua que hay en el libro como el capitalismo que crea, como creador de desigualdades, a pesar de esto, yo creo dos en particular, ¿no? Que una es, aquí hace referimientos sobre todo la primera parte del libro, ¿no? Al artículo, por ejemplo, que mira las consecuencias de la crisis de la deuda, ¿no? En África o del microcrédito, yo creo que es importante porque, por ejemplo, un elemento llave de todo este racismo hoy en Estados Unidos y en Europa es la política ante migrantes. entonces siempre pregunta por qué que vamos a hacer. Yo creo que aquí es muy, muy importante si vamos a adoptar una política eficaz, ¿no? Contra la discriminación feroz, ¿no? Contra los migrantes que hay en Europa y en los Estados Unidos. es importante empezar a denunciar lo que la Comunidad Europea, los Estados Unidos y otros países han hecho a partir de los años 80 hasta ahora continuamente del empobrecimiento que lo que han hecho con los países donde los migrantes viven, cómo han destruido sistemáticamente su posibilidad de vida. Debemos cambiar la narrativa, el discurso, poner las instituciones en denunciar porque la gente no migra, la gente no emigra, al contrario, ¿no? Emigran porque piden garantizar la vida de sus comunidades con gran riesgo de vida, miles y miles han muerto en el Mediterráneo y siguen muriendo, ¿por qué? ¿no? Entonces yo creo que no se ha hecho bastante para decir la lucha por primera cosa, la lucha para garantizar que la gente no va a morir en el Mediterráneo, es de obligar a los estados en Europa, la comunidad europea, los Estados Unidos, a no destruir, no destruir la condición de vida, esto me parece muy importante, bueno, que se habla del microcrédito, que se habla del extractivismo, que se habla de la justa estructura, todo esto son ataques directos a la posibilidad de vida de la gente, es un proceso de recolonización, esto se debe denunciar. En segundo lugar, también el libro da un panorama histórico, ¿no? Porque debemos redescribir la historia, la historia es potencialmente un gran común, ¿no? Yo creo que la escritura de la historia es parte muy importante de nuestra lucha, porque la historia sigue siendo en la mano de los que tienen más poder, ¿no? Entonces usan la historia para dividirnos, para crear, para justificar su racismo, para justificar su empobrecimiento del mundo, su destrucción, ¿no? Como si fuera la culpa de los opresos, de los discriminados, de los que han sido matados, encarcelados, ¿no? Entonces el libro mira a reconstruir la historia de una forma diferente, a hacer de la historia un verdadero común, ¿no? Por ejemplo, ¿no? De todo ver cuánto se ha glorificado, celebrado el capitalismo como productor de riqueza, productor de cultura, productor de innovación, sin reconocer cuánto ha destruido de las culturas precedentes, ¿no? Cuánto ha construido, cuánto se ha apropiado de la conocencia, del conocimiento que había sido construido sobre los siglos. Entonces hay un artículo en el cual se mira cosas que hemos olvidado, ¿no? Que cuatro mil años antes, ¿no? De la de miles y miles años antes del capitalismo, ¿no? La población de Babilonia, del Medio Oriente, ya habían construido, reconocido la gran constelización astral sin toda la tecnología, ¿no? Que el capitalismo ha desarrollado en estos años. Entonces esta, una visión no colonizante racializante del mundo y de reconocer. Esto me parece importante. Y también yo creo que el libro de Encantar el Mundo es un libro que se funda sobre un cambiamento de la estructura de valores, ¿no? De mirar quién hoy, quién son los sujetos hoy, ¿no? que garantice nuestra vida, nuestra cultura, nuestro futuro, ¿no? Entonces esto es el concepto fundamental, ¿no? Al centro del concepto de reencantar, ¿no? Reencantar es sobre todo reapropriarse, construir una visión no racista de la vida, del mundo, una visión en la cual los otros, las otras, no son enemigos, no son un peligro, no son personas de la cual te debes siempre defender, ¿no? Y con el COVID todo esto se ha incrementado, ¡uh! Ahora lo otro que es es un peligro de muerte, entonces no, recuperar recuperar nuestra cooperación, nuestra afectividad con los otros seres humanos y también con todos los que viven en este planeta. Pues con esta idea y con el propósito de reencantar el mundo cada uno de los días, te agradecemos otra vez, Silvia, que hayas estado aquí presentando el libro a la Feria del Zócalo, ecosistema del libro independiente. El libro está para descarga y estará accesible para todas en la red. Así que muchísimas gracias otra vez, Silvia. Ah, gracias. Un gran sueño por la Feria. Una pena que no puedo serla. Una pena no vernos, sí, en persona. Sí, un gran abrazo. chau. Chau. Chau.